No, yo sé que no eres santa y que tu eres bandolera Que la calle es tu escuela, está bien dura la niña No, yo sé que no eres santa y que tu eres bandolera Que la calle es tu escuela, está bien dura la niña No, yo sé que no eres santa y que tu eres bandolera Que la calle es tu escuela, está bien dura la niña D-D-D-J a-a-aza Tiene un body Mayo se queme de santa Que te levanta un lebra Que la calle es tu escuela Está bien dura la nena Mayo se que no eres santa Que tu eres bandolera Que la calle es tu escuela Está bien dura la nena La mami pita Giuseppe Flow en Petty Coolo grande Flow en Becky Latina como Jules Henny Botella echando un con un toque de Henny Henny Baby Tu tienes un body 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 Your Perreo Can Ejo Pro Pen My Tu tienes E jesu Tu tienes un booty, tu tienes un booty, tu tienes un booty, tu tienes ese culo en IG. Más yo sé que no eres santa, y que tu eres bandolera, que en la calle es tu escuela, que está bien dura la nena. Más yo sé que no eres santa, DJ Kaya de La Music, y que tu eres bandolera. Más DJ Prince, DJ DJ Prince, El Laboratorio Monterrey, Flow Violento Inc.